¡Ay mamá, qué pasó! ¡Ay mamá, qué pasó! Las chimpanzas han formado una corredera En el barrio las chimpanzas han formado una corredera Allá fueron los perros con su campana y su filena Allá fueron los perros con su campana y su filena ¡Ay mamá, qué pasó! ¡Ay mamá, qué pasó! El cuarto de luna dejó que un candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de luna dejó que un candela Se quedó dormida y no apagó la vela